Los Caminos del Corazón Cuatro postres para la mesa cuatro ¿Dónde está el mag de champán? No hace falta correr Un cappuccino, por favor Todo irá bien Cuatro espresos Un té de jazmín para la duquesa Harris Y una botella de champán para la mesa doce ¿Vienes para mi cumpleaños? Un beso, papá Cuidado, Andrew, bájalo ¿Dónde está ese postre? Tenemos a treinta y cinco comensales esperando Tú ve flambeándolo y sácalo ya Pero corre, va, va Los clientes están encantados Y nos han pedido que nos ocupemos de una fiesta privada En casa de los Beckham la próxima semana ¿La semana que viene? Señor Kumar, no puedo Mi padre cumplirá sesenta años ¿Y qué? Que celebre los setenta Todos la quieren a usted, Alice Para triunfar en este sector La vida privada es secundaria ¿También le decía eso a su exmujer? ¿Sabe qué? Está despedido Señor Kumar, no puede tratar así a sus empleados Cierto, son mis empleados Ahí tiene la puerta Y usted, diga adiós a sus estúpidas quedadas familiares O se larga Muy tarde, renuncio Se quedará sin el piso de la empresa ¿Ese agujero? Encantada ¿Te vienes? No encontrarán trabajo fácilmente Como mucho estarán trabajando en una hamburguesería ¿Te ayudó, Jackie? No, no, estoy bien Le queda poco para el Haro Terran en medio de la destilación Hay que escoger bien el momento Como todo en la vida Tiene más limón ¿Has cambiado algo? ¿Para qué va a cambiar el proceso, papá? El Bullseye tiene doscientos años Empezaré a embotellarlo Tenemos tiempo Hemos prometido dos cajas a King's Arm Y tenemos que preparar el pedido Vaya pringado Encontraré otro trabajo cutre como ese ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Volverás con tu familia? Puede ser, ya lo iré viendo Encontrar trabajo sí será un problema Hace tiempo que quieres montar un negocio Por supuesto Pero de momento el capital inicial Solo me da para un puesto ambulante Si quieres ganar dinero rápido Mi primo es Ossie En un restaurante de la costa Buscan jefe de cocina Pues claro, es genial ¿En qué costa? San Bartolomé En el Caribe Vaya Eso sería todo un sueño Baja Faible guess that I Will come back To where I left Of years ago Ho-oooh Mi bag is packed On undone Free to sail off To unknown land Ho-oooh Gracias. Adiós. Hola. Esas diez. Muy bien. Gracias. Buenos días. Y esta. Muy bien. ¿No es posible? ¿Eres Alice? ¿Alice Davis? Agente Merton, hola. Hacía siglos que no te veía. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Solo vengo al cumpleaños de mi padre. Ya que estás aquí, podríamos... hablar algún día. Claro, sí. Tengo que irme. Hasta luego. ¿Alice? ¿No llegas pronto? Te esperábamos mañana. ¿Tengo que venir con reserva? No, pero podrías avisar. Esto no es un hotel. Hermanita, nadie vendría si lo recibes así. Me alegro de verte. Te presento a Freddy. Está en prácticas con nosotros. Si nuestro negocio sigue en alza, se quedará para formarse aquí. Hola, Freddy. Alice. Hola, Alice. ¿Nos ayudas con las maletas? Ah, sí, claro. ¿Qué tienes ahí dentro? Ahí está... todo. Os lo cuento luego. Oye, Freddy, ¿y la nueva remesa embotellada? Ya se la ha entregado toda el señor Saunders. ¿Qué dices? Era la nueva receta del bullseye. No lo sabía. Llevo toda la semana con ella. ¿Y tú le das las botellas para la inscripción? Jackie, cálmate. Seguro que no es tan grande. No tienes ni idea. Voy metiendo esto. La remesa era excepcional. Y el viejo Saunders ya se habrá bebido la mitad. ¿Saunders Elsa Cristal? Sí. Vamos, nadie es tan rápido. Seguro que le quedan un par de botellas. Bueno, una con suerte. Ya, tienes razón. No he debido enfadarme tanto. Eso díselo a Freddy. Alice. Papá. ¿Qué? ¿Ya has llegado? ¿Cómo estás? Bien. Y ahora mucho mejor. Qué bien que estés aquí. He dimitido y me han dejado sin el piso. ¿Dónde vas a vivir? Encontraré algo. Buscaré habitaciones para alquilar. Nada de eso. Te quedas con nosotros. Y no se hable más. Vale, papá. Pero solo unos días. Sí. Perdonad, me llaman. Diga, señor Wilson. Y aquí está hasta arriba de trabajo. Tiene que parar. Sé que es poco tiempo, pero necesitamos las botellas nuevas lo antes posible. No puedo vender nuestra bolsa ahí en cubos. Perfecto. Perfecto. Se lo agradezco. Iré a buscarlas. Gracias, señor Wilson. Freddy, lo de antes. Lo siento, Jackie. Debí haberme dado cuenta. No debería haberte echado esa bronca. Llevaba tanto tiempo trabajando en esa receta. ¿De verdad? Con ella te elegirán la mejor maestra destiladora de la costa oeste. El señor Davis estará orgulloso. Ya sé qué sorpresa. Lleva la producción, venta y distribución. Además del papeleo. Tu hermana se encarga de todo. ¡Otra vez! La maldita silla. Es muy alta para esta mesa. Tengo que solucionarlo. Fíjate qué caos. La contabilidad lleva todo el día. Me gustaría ayudar, pero... ¿Tú haciendo papeleo? Anda ya. ¿Qué fue de la señora Potter, vuestra contable? Se la llevó una gran destilería en Port Isaac. Hay demanda de buen personal. ¿Sabes cuántos trabajos de maestra destiladora le han ofrecido a Jackie? Yo podría echarle un vistazo al papeleo aprovechando que estoy aquí. Sería estupendo, ¿verdad? Papá, me las apaño bien sola. Pero Alice podría... Papá, déjalo. Da igual, no volvamos a discutir. Eso no depende de mí. Destilería Davis. Sí, señor Davenport. Sí, dos cajas para el Trader Sam's. Bueno... Tú ponte cómoda. Tengo que salir. No… ¡Gracias! Hola, mamá. Hola, doctor Mills. Freddy, ¿está el señor Davis? Se dejó la receta para el dolor de espalda en mi consulta. No ha salido, pero se la puedo dar. Por cierto, tenía que entregarle esto. Y me han dicho que lo eche de aquí si se empeña en pagar. ¡Tomas! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va la consulta? Ya ves que sale a cuenta. ¿Te vas a quedar? Hasta el cumpleaños de papá. Ahora tengo que irme a hacer una visita. Pero podemos comer juntos más tarde. ¿Es Cohns? Claro que sí. ¿Eleanor? ¡Ajá! Ronald. Se te ve muy contento. Alice ya está en casa. Ha dejado su trabajo en Londres y vive con nosotros. ¿Con vosotros? ¿Y qué va a hacer ahora? Espero que se quede. Y entonces seguramente querrás seguir con lo del traspaso. Sí, claro. ¿No te parece que las dos se van a sorprender? Ya, bueno. Cuando se te mete algo en la cabeza... ¿Y qué hay del otro asunto? Sobre eso he escrito algo. Ay, acompáñame, Romeo. Anda, ¿qué estás haciendo? Ya que no está, preparo la tarta de cumpleaños. Vaya. ¿Pastel de limón de mamá? ¿Con ralladura de coco y nueces? Claro. Podrías rallar los limones. Sabía que me tocaría ser pinche. Dime, ¿de qué va eso de una nueva receta? ¿Tú conoces el Fine Spirits Award? ¿Se entrega al mejor destilador de la costa oeste? Sí. Mamá siempre quiso ganarlo. Con lo que destilé ayer, lo habría conseguido. ¿Por eso te enfadó que Freddy entregara la remesa? Me pasé la semana experimentando mientras llevaba el día el negocio. Papá se alegraría un montón. Y mamá estaría orgullosa de ti. ¿Pero tanta cosa no te estresa? No te mates, Jackie. Alice, preferiría que no me dijeras cómo debo llevar las cosas. Jackie, ten tu limón. Gracias por ayudarme. No puedo pedírselo a Jackie. Ya, mientras no quieras que sea yo la que te avise de tu cita. Veamos. ¿Cómo debería ser tu mujer ideal? Hannah era mi mujer ideal. Nadie intenta sustituirla, Ronald. Lo sé. Bueno, tendría que ser de cerca de aquí. ¿Autóctona? De mi edad. ¿Madura? Divertida, ligada a la naturaleza, como tú. Independiente, leal y sensible. Y eso sería todo. Vale. Iremos viendo quién se apunta. Listo. Y esto de aquí, serán 27 libras por las hierbas. El asesoramiento amoroso va incluido. ¿27 libras? Has vuelto a subir los precios. Llevas 20 años viniendo aquí y cada vez me dices lo mismo. Pero si estas cosas crecen por sí solas. Esas cosas requieren mucho mimo y cuidados. Hasta la vista. Y paciencia. Alice Davis. Señorita Davis. Soy Jean Marigot, de Le Chevalier, au Sambal. Hola, señor Marigot. He leído su currículum. Es impresionante. Lamentablemente, ya hemos contratado a un cocinero junior. Vaya, eso es. Pero voy a abrir un restaurante nuevo. Y busco un arrendatario para Le Chevalier. ¿Le interesaría? ¿Cómo? Claro, pero... Fantástico. Tenemos que vernos. Estaré en Londres por negocios. Puede venir, cocinar para mí. Sería maravilloso. Ahora estoy en Cornualles, pero... ¿Cornualles? Una zona preciosa. Mejor aún, Alice. Me pasaré a verla. ¿Qué le parece? Encantada. Me apetece conocerla, Alice. Monsieur Marigot, excuse moi. Hasta pronto. Alice. Alice Davis. Hola, señora Campbell. ¿Qué tal te va? Hacía muchísimo que no venías. ¿Os apetecerían unos scones con mermelada de frambuesa? Como cuando erais niñas. Alice. Hola, tía Daisy. Ve en esa mesa. Ahora os traigo los scones. Y tú, deja de cambiar mi decoración de sitio. Es prímula común. Tiende a provocar alergias al polen. Sigues igual de romántico, ¿verdad? No lo soy. Dime, ¿qué tal? ¿Sigues cocinando para gente guapa y rica? He renunciado. ¿Qué haces ahora? Es un sueño. Pero he descubierto que voy a poder encargarme de un restaurante. En el Caribe, en San Bartolomé. ¿El Caribe? ¡Hala! ¿No has encontrado nada más cerca? Aquí también hay mar. Y buena gente. Alquileres baratos. Buen tiempo. El mar. Has dicho mar dos veces. ¿Trabajas para la oficina de turismo? No eres una turista. Crecimos aquí y este es nuestro hogar. Disculpa. Tomad. Doctor Mills, al habla. Ya veo. Voy ya mismo. Perdóname. Tengo una emergencia. ¿Y las scones? Me los llevo. Así puedes ver cómo he renomado la clínica de papá. Claro. Señor Saunders. Jackie. ¿Qué necesitas? El bullseye que le entregó ayer el chico en prácticas. Tomillo, menta, cáscara de limón. ¿Se ha dado cuenta? Por supuesto. Tu madre solía venir a verme cada vez que necesitaba a un conejillo de indias. Yo también he estado experimentando un poco. Y con las botellas de la nueva receta quería presentarme a un concurso. ¿Se las podría cambiar? ¿Darle un bullseye normal? Claro que sí. El que probé ayer quizá tuviese demasiado aroma a limón. Aunque yo no soy quien para valorarlo. No, si usted lo dice es porque es verdad. El incienso también tiene ciertas notas de limón. Para compensar se añade aniso... ¡Canela! ¿Canela? Gracias, señor Saunders. Buen día. ¿Qué ha pasado? Durante un rescate, el capitán Waffle se ha escurrido. Tengo que irme. ¿Sí? Qué pena, quería enseñarte esto. Yo también querría hablar contigo, Alice. Tengo un par de preguntas sobre aquello. Claro. Hasta luego. ¿Cuándo nos vemos, Alice? ¿Me disculpa? Sí. Alice. ¿Pasa algo? No para de hablar de eso. De lo que pasó. Es igual. ¿Quieres que quedemos a cenar? Encantada. Llámame. Sí. ¿Qué le pasa a la hija de los Davies? ¿Es su paciente? ¿Alice? No, ¿por qué? Por decir algo. La conozco... de tiempo atrás. Su historia todavía me persigue. Disculpa. No pasa nada. Deja que te ayude. Está bien, gracias. Te invito a un café por el susto, ¿quieres? Tengo que irme. No hace falta. Acabo de llegar. ¿Sabes de algún buen sitio para salir? Bueno, si lo que buscas es algo tranquilo, que tenga una buena carta y luz de las velas. ¿Sí? Sigues por ahí a la izquierda, por la A30, y en tres cuartos de hora llegas a St. Types. Al menos dime tu nombre. Jackie. ¿Tan solo Jackie? ¿Tan solo Jackie? Hasta otra. ¿Tan solo Jackie? Alice, un momento. Quiero preguntarte algo. Mira. Le he comprado esta corbata al señor Davies por su cumpleaños. ¿Crees que le gustará si no puedo cambiarla? Está muy bien, seguro que le gusta. ¿Te encuentras bien? Claro, solo me duele la cabeza. Ya, a Jackie también le pasa. Mira en la cajita que hay sobre el escritorio. Debería haber pastillas. Gracias, Freddy. Voy a ir. De nada. No. ¿Qué buscas? ¿Las tomas? ¿Estás osmeando en mis cosas? No osmeo, solo me preocupo por ti. No hace falta. Jackie. Jackie, desde que he llegado te enciendes por cualquier tontería. ¿De verdad estás bien? ¿Qué más te da? Soy tu hermana. Eso no te importó cuando nos dejaste. A mí, a papá, a la destilería. ¿Qué iba a hacer? Quería ser cocinera y lo sabes. Eso podría serlo aquí. Y aquí eso es injusto. Yo jamás... Siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Admítelo y ahorrate el numerito de hermana mayor que está preocupada. ¿Dónde vas a...? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué pasa? No, no te voy a dejar a Gini. No, no. No, no. ¡Alice! ¡Yorky! ¡Yorky! ¡Papá! ¿Yorky qué te pasa? Solo ha sido un sueño. ¿Te preparo un té? No, ya estoy bien. Ya estoy bien. Vale. ¿Pesadillas otra vez? Hacía años que había dejado de tenerlas. Déjala. Vuelve a la cama. Me alegra mucho que estés aquí. ¿Llevas mucho despierta? No has dormido apenas. No soy la única. Te he ordenado un poco el escritorio. Espero que te parezca bien. Siempre fuiste la ordenada. ¿Vemos si papá está despierto? Claro. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Buenos días. Buenas. ¿Ya te encuentras bien? Sí, sí. Me gustaría encargarme de los impuestos trimestrales. ¿Me ayudas? ¿Impuestos? ¿Hoy? Sí, ¿por qué no? Te deseamos un feliz cumpleaños. Os había dicho que nada de grandes festejos. Estos 60 cumpleaños. No podías pedir eso. Felicidades, papá. Gracias. Felicidades. Y... ¡Tachán! De parte de las dos. Una bicicleta. Y mi sorpresa particular puede que un poco más tarde. Y pastel de limón. Receta de mamá. Sí. Sopla las. Y pide un deseo. ¿Y qué es lo que has pedido? No se puede contar. Chicas, es muy bonito teneros aquí a las dos. Y es un buen día para empezar de nuevo. Ha llegado el momento de pasar la antorcha. Papá, ¿te encuentras bien? Heredaréis la destilería algún día. Quiero que la llevéis entre las dos. Juntas. La familia Davis unida en la mesa podría ser siempre así. Entiendo lo que dices. Y claro que te apoyo. Pero tengo mis planes. Tu sitio está aquí, como el de tu hermana. También es tu hogar. ¿Qué hay afuera que no encuentras aquí? Papá, dijiste que yo llevaría la destilería como segunda generación. Y ahora vienes tú y... Créeme, hijas. Es lo mejor para todos. Pero no para mí. No puedes tomar esa decisión. Ya no soy una cría. Pues no actúes como una cría. Me largo. No puedes cogernos por sorpresa. Ni a mí ni a Jackie. La destilería es su vida. No quiero arrebatársela. Pero la destilería va a un ritmo que no la deja vivir. Quiero lo mejor para vosotros. Ya lo sé. Lo sé. Buenos días. Le he comprado esto al señor Davis. ¿Te gusta? ¡Arranca! ¡Ahora! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y hablando de acostumbrarse, querido. Tienes un mensaje, Romeo. A Lily le gustaría mucho quedar contigo. Vive por aquí, es divertida y aventurera. Suena muy prometedor. No estoy de humor para eso. Iba a venir por la zona. Es justo lo que buscabas. Te ha propuesto quedar en el Scones Garden mañana. Solo confirma que irás. ¿Mañana? Anda, ve. Es como cuando íbamos al colegio. ¿Quieres venir conmigo? ¿Salir? Sí, no. Quizás. ¿O es que te gusta otra? Bueno, no sé ya. O sea, sí. Para reconoceros, llevarás lirios. Otra cosa. Vas a necesitar ropa nueva. Mi regalo de cumpleaños. Muchas gracias. Anda, ábrelo. Mi hija americana aún está bien. Sí, pero es una chaqueta vieja. Vas a ir a una cita, no a una fiesta en un pájar. La primera impresión es decisiva, créeme. A mí me gustarías con ella. Hola. ¿Te puedo ayudar? Quizá. Estaba buscando a... Si buscas la playa, vas mal. Creo que he acertado. ¿Quieres comprar ginebra o...? Quería comprar la destilería. Soy Matt. Matt Christian. Alice Davis. ¿Davis? Es tu... No, yo he venido de visita. La destilería es de mi padre y mi hermana. Pero no la tienen en venta. Eso nunca se sabe. Volveré para hablar un poco con los dos, si no es... Molestia. Claro. Pero sabes que pierdes el tiempo. Ya veremos. Buenos días. Casi tengo un accidente. Es cansancio. ¿Duermes? Sí. De noche caigo como un tronco. Pero he vuelto a tener una pesadilla del pasado. Era tan real. Desde que ha llegado Alice, ha vuelto. No puedes seguir así, Jackie. ¿Me recetarías algo para el estrés? ¿Algo un poco más fuerte que esos remedios naturales que me mandaste la otra vez? Medicarse no es la solución. Esto es más que estrés. Es que se ha juntado todo de golpe. La destilería, el concurso, discutir con Alice... ¿Crees que es por tener tanto trabajo? ¿Por qué te afecta todo tanto? ¿Ahora también eres psiquiatra? No, pero soy médico. Y tu amigo. Tienes que cambiar un poco tu vida. Habla con tu padre de esto. Habla con Alice. Si es por su culpa, por lo que me exaspero. Ya, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué? ¿Por qué toman decisiones y no me consultan? ¿Por qué creen saber lo que me conviene? Y parece que no son los únicos. ¿Y si la razón no es esa? ¿Y si no depende solo de otros, sino también de ti? ¿Algo que ver con vuestro pasado? Gracias por su ayuda, doctor Mills. Esto. Vale. 200 grados. Nuez moscada. Hola. Hola. Oye, ¿sabes si tenemos nuez moscada? Haré Fisherman's Pie con la receta de mamá. ¿De dónde sale esto? ¿Lo has puesto en mi escritorio? Sí. ¿Ya quieres vender tu parte? ¿Qué estás diciendo? Christians es una empresa de bebidas que compra negocios tradicionales de la zona para vender su licor de garrafón con sus marcas. Le he cogido la tarjeta a un tío que ha aparecido en la puerta. Y en cuanto a la gran idea de papá del traspaso, estoy tan sorprendida como tú. Tengo claro que no me quiero quedar. Ya lo sé. No te enfades tanto con él. Su intención era buena. ¿Quieres decirme algo más? Jackie, quizá no se equivoca del todo. Esto es para ti. Habrá que hacer algo al respecto. ¿En serio? ¿Te vas a Londres, recorres el mundo y ahora quieres enseñarle a tu hermana menor lo que debe hacer? ¿Para qué? ¿Para irte con la conciencia tranquila al Caribe? ¿Sabes qué? Así no aguanto más. Te tenemos entre algodones. Vamos con pies de plomo para cuidar a la princesita. Y tú nos pones pegas a todos. ¿Hablamos de princesitas? ¿Te importa un comino la destilería? ¿Por quién crees que hago todo esto? Es el legado de mamá y desde el accidente lo hago yo todo. Nadie te obliga a hacerlo. Jackie, ya eres mayor. Y te niegas a aceptar ayuda. Tomás. Hola. Tenía una visita cerca y quería saludarte. ¿Estás bien? No. ¿A un paseo? Me reprocha que nunca esté por aquí. Pero también que venga. Siempre os peleabais. Yo os recuerdo así. No logro conectar con ella. No sé qué le pasa. Tomás está tomando una especie de sedante. Yo diría que debe ser fuerte. ¿Le has recetado algo? Yo solamente le he recetado un remedio natural inocuo, pero nada de sedantes. Puede que haya ido a ver a otro médico. No sabía que se estuviera tratando. Quizá ese es el problema. Se ha torcido algo en la vida de Jackie y no lo sabes. Las hermanas tienen que confiarla una en la otra. Habla con ella. Sácala de la rutina. ¿Lo dices como médico o como amigo? Te necesita, Alice. Gracias. Sabía que te encontraría aquí. Cada vez que quería reflexionar, siempre venías. Hace mucho tiempo. Pero todavía algunas veces me cuesta creer que mamá ya nos dé. Me pasa igual. Solo su risa. Lo feliz que era cuando nos cocinaba. O nos hablaba de botánica. De cada especie. A veces creo que me convertía en cocinera por mamá. ¿Cuántos le pongo? Adiós. Adiós. ¿Tan solo ya aquí? Buenos días. ¿Ya has comprado el desayuno? Hola, señorita Davis. Lástima. Luego paso a verla. Vale, hasta luego. ¿Davis? ¿De la destilería? Sí, ¿y? Me ahorro un viaje. Matt Christian. Ayer fui a veros. ¿Eres ese? ¿El que quiere comprarnos? Primero querría invitarte a un café. No intentes embaucarme. No está a la venta. Vale. No hace falta hablar de eso. Pero sí que valoramos el producto y pagamos un buen precio. Sí, para explotar una empresa tradicional con vuestro etiquetado fraudulento. Son negocios. ¿Podrías empezar de nuevo? ¿O seguir trabajando en tu destilería? ¿Ser tu empleada en mi propia destilería? No, gracias. Tengo que irme. No voy a parar. No está en venta. Me refiero a invitarte a comer. Es espléndido. Es espléndido. ¿Quién se come todo esto? Es un desayuno. Espero que os guste todo. Y cuidad vuestros modales. Quiero que seáis los catadores cuando venga el señor Marigó a comer. Ya sabéis que para mí es importante. Haremos lo posible por no dejarte en ridículo. ¿Con qué nos vas a maravillar? Creo que un tartar de salmón o un filete de guaui y un buen risotto albino con azafrán y trufa. O algo típico de esta región. Cuidado, tu hermana ve todos los concursos de cocina. Te va a quitar el trabajo. No, el gen de la cocina lo heredó a Alice de mamá. Viene el correo. Puede que traiga una sorpresa. ¿Venís? Vale. Correo, ¿hay alguien? Buenos días. Hola Greg, ¿nos traes algo bonito? Una silla de oficina ergonómica para los Davies. Es un regalo de cumpleaños atrasado de mi parte. Para la oficina. Como la silla del escritorio abulta mucho, ya la podéis tirar. Lleva años ahí y siempre acabas golpeándote. Era la de mamá, siempre se sentaba ahí. Hacía la contabilidad vigilando el destilador. Ya les dejo a solas. Hasta la vista. Nos parecía basura. Tu madre siempre quiso comprar una nueva. Ya, pero no lo hizo. Por eso. Seré sincera, tú nunca estás. Y de pronto te arremangas y crees que puedes ponerlo todo patas arriba. Ya aquí, ya. ¿Pero qué te has creído? Lo he hecho con buena intención. Solo es una silla. Tiene razón. Y hay sitio para dos. Sí, ya. Encargaos vosotros dos. Ya vale. Déjala. Es bonita. Ergonómica. Para la espalda. Debería venderlo todo. ¿Acaso te lo has planteado? ¿Qué sería de Jackie? Las destilerías persiguen a Jackie. La contratarían corriendo. Si ella hubiera querido irse, lo habría hecho hace mucho. Pero las dos necesitáis tener las cosas bien claras. ¿Por qué me incluyes? Tengo una hija que se pone de los nervios por culpa de una silla. La otra pone kilómetros por medio y se va al Caribe. No mezcles las cosas. No soy la que da problemas. ¿Seguro? ¿Entonces por qué huyes? No estoy huyendo. Aspiro a algo más. Tengo que planear un menú e irme a comprar. Hasta luego, papá. Hanna, ¿qué hago con estos dos? Aquí tienes, Ronald. Gracias, Daisy. ¿Romeo? Yo soy Lili. ¿Son para mí? Disculpe, tenga. Gracias. Lo siento, pero esto no ha sido buena idea. No tiene nada que ver con usted. Al contrario, es usted... Es muy... Me llamo Carla. Es mi nombre de verdad. Ronald. Tampoco tenía claro si esto sería buena idea. ¿Podríamos tal vez charlar un rato? ¿Quieres sentarse, Carla? Claro. Sigo pensando en mi marido, que falleció. Y tal vez, creo que deberíamos empezar a valorar lo bueno. Y lanzar el lastre por la borda, la culpa, la tristeza, para que vengan cosas nuevas. ¿Quieres una taza de té, Carla? ¿Quieres una taza de té, Carla? Lo quiero otra vez en mi marido de hermoso de espar bizarre, Carla. actively creerlo. No, no, no... No, no, no. No, no, no. Lohová es mi marido. Lo我在... ¿Qué tiene de especial esta habitación? Aquí nadie habla de ella. Freddy, cuando esto se incendió, mi mujer se... ...intoxicó con el humo. No se volvió a despertar. Murió en el hospital. Lo siento, señor Davis. Saquemos todo esto. ¿La silla se quedará ahí siempre? Ponla donde quieras. Jackie no tenía intención de imponer mi forma de hacer. Pero si papá está decidido a traspasar la destilería, no será fácil disuadirle. ¿Y? Pongamos que tú te quedas la mayoría, un 51%. Vale. Tú eres la que manda y yo me concentro en el papeleo. O puedo hipotecar mi parte y conseguir un crédito. ¿Para llevar ese restaurante? Si el menú de prueba va bien. A papá no le gustará. Pero en todo caso necesitas a alguien conocido en quien confíes. ¿Quieres librarte de tu mitad pero me sigues dando consejos? Busco una solución con la que estemos a gusto los tres. Está vaciando el trastero. Ya. Y creo que iba siendo hora. No debe hacer eso. Oye, Jackie. Tan solo es un cuarto. Quiere mirar al futuro y deberíamos hacer igual. ¿Son las etiquetas de la nueva receta? Sí, ¿a que son bonitas? Mucho. ¿El señor Davis puede ser? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Matt Christian, no la... ¿De Christians? ¿La corporación? Señor Davis, voy a ir directo al grano. Estamos interesados en absorber su empresa. Gracias por la oferta, pero ¿qué pintamos en una empresa de bebidas? Dígame la verdad, ¿por qué creen que queremos vender? Somos algo más grandes que su destilería, pero una empresa familiar. A veces la tradición puede ser una carga. Me he encontrado a muchos herederos de empresas encantados de poder vender. ¿En serio? Su destilería es una joya. ¿Podría ver su proceso de elaboración? Me interesa mucho. Ahora no aceptamos visitas. Haré una excepción. Pase, señor Christian. Llámeme Matt. Hola, Matt. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Os conocéis todos? No quiero entretenerle demasiado. Quizá una de sus hijas podría enseñarme esto. Sí, seguro que Jackie puede. Papá, tú estabas con Freddy limpiando en el trastero. Jackie estará encantada, señor Christian. Matt. Solo he venido a echar un vistazo a la destilería. Y no ir a ciegas al comprar, ¿eh? Si no queréis vender, no voy a insistir. Solo quiero conocerte. Digo, a la destilería. Ya veo. Destilamos nuestro bolsa y de forma tradicional, solo con hierbas frescas de la zona. Pero la mezcla de las hierbas es un secreto comercial. Normal. Puede que no te lo creas, pero utilizamos solo el mejor alcohol natural de cereales, sin sustitutos del azúcar ni... ¿Un alambique de cobre? Nunca había visto uno de estos. Tiene que ser realmente antiguo. Ya lo creo, pero aún lo usamos. Y la percolación. El alcohol se evapora en su interior, donde se encuentran las hierbas. Eso hace su aroma más suave. Pero cuesta más calcular el punto óptimo. ¿Quién te enseñó a hacerlo? Mi madre. El destilado en esta familia siempre se ha transmitido de madre a hija. ¿Hay algún hombre en esto? ¿O también es un secreto comercial? Creo que la visita termina aquí. ¿Qué te parece si te invito a cenar? Creo que he encontrado el lugar ideal. Tengo mucho que hacer. Anda, ven. La destilaría sobrevivirá una noche sin ti. No sé ya. Decidido. ¿Te recogeré a las seis? ¿Por qué no? ¿Le ayudo, señor Davis? No se moleste. Gracias. Lo siento. O quizás sí. Hay que quitar todo eso. ¿Hubo un incendio? Sí, hace mucho. Vale. Bueno, ya se va viendo el final. Sí. Freddy, descansa un rato. Voy. Al fondo del cuarto he encontrado una trampilla. Esa trampilla es muy vieja. Era para toneles, pero nunca se usó. Voy a por algo de beber. ¿Le traigo algo? No, gracias. Me ocuparé de las cajas y luego me voy. Gracias, Matt. Un placer. ¿Señor Davis? ¿Señor Davis? ¿Señor Davis? Oh, qué bien quedan. No queda mucho para la presentación. Envíaselas al jurado. Mucha suerte. Papá, ¿podemos hablar? Sí, claro. He pensado en esto. Podría ser socia de nuestra destilería. Pediré una hipoteca para pagar el restaurante. Así solo habría que encontrarle a alguien a Jackie. El riesgo es demasiado grande. Si el restaurante quiebra, perdemos la destilería. ¿Sabes cuánto significa para mí el restaurante? No me lo imaginaba así. Solo quería que toda la familia vuelva a estar unida. Que llevéis la destilería juntas y os deis apoyo. Aquí, en vuestra casa. Esta ya no es mi casa. ¿Dónde si no? No tienes dónde vivir. ¿Qué va a hacer Alice aquí, papá? ¿Ordenar recibos? ¿No te lo has planteado? Alice tiene su vida y yo la mía. Pensaba que te quedaba claro. No, hijas. Esto no va así. Era tu cumpleaños. Habíamos vuelto a discutir. Por Ginny. El osito. Lo quería para mí. Te lo tendría que haber dado. Si no hubiéramos discutido, no habría habido un incendio y mamá podría seguir... Viva. Fue un accidente. Los chicos nos esperan. Te veo guapa. ¿Tú crees? No sé a dónde quiere llevarme, Matt. Será un restaurante con estrella. ¿Te gusta? Sí, claro. Pero me imaginaba algo un poco distinto. No sé cuándo hice algo así por última vez. Una tarde en la playa, bajo el cielo. Salud. Salud. A ver cómo ha salido. Bien. Hola, Alice. Hola. Aquí tienen la carta. Gracias. Gracias. Un vino tinto, por favor. Claro. Gracias. Y con urgencia. ¿Qué ocurre? Ah, papá y la destilería. Quiere que Jack y yo nos hagamos cargo y que yo viva aquí. ¿Y qué? ¿Tan malo sería? Tomás esto, es genial, pero no puedo quedarme. Todo aquello que me gusta me recuerda demasiado al pasado. Yo soy de tu pasado. Su vino. Gracias. Gracias. Cornish pastis. Hace siglos que no los como. Creo que voy a pedir que sea pastel del diablo. ¿Sabes por qué se llama así? ¿No? Vaya. Qué sitio más bonito. Es precioso. Si la destilería no existiera y pudieras ir a donde tú quisieras, ¿dónde estarías en este momento? Creo que... De hecho, me gusta estar aquí igualmente. ¿Me sirves otra copa? Un día, el diablo vino a Cormoyes a por dos almas. Pero entonces vio que los pobres de aquí metían de todo dentro de sus pasteles. Pescado, carne... Gracias. Gracias. Las sobras del día anterior. Y al diablo le asustó que los hombres de aquí lo trocearan para hacer un pastel. Se largó aterrado y nunca volvió a Cormoyes. No estarás insinuando que soy el diablo. Solo es una vieja leyenda. Pero me sabe mal que... Dos copas más. ¿Jámen? Sí. Sí. Me pregunto si es así como conquistas a las mujeres. La playa, el fuego, la puesta de sol... ¿Eso piensas de mí? Te lo tomas todo tan en serio. El surf, las olas... Es como un éxtasis. Y a la vez un momento de absoluta claridad. Cuesta describir lo que he vivido. Enséñamelo. Casualmente, tengo dos tablas en la furga. Casualmente. ¿Quieren dos más? No, gracias. Vamos, tu familia tiene una destilería. Solo dos más. ¿No hay nadie esperándote? Ya, es lo que hay. La vida de un médico rural está llena de privaciones. A mucha gente le parecería romántico. Solo que tú no lo eres. ¿Qué? Soy de lo más romántico. ¿Y qué hay de ti, cocinera de élite? ¿No has seducido a nadie con tu cocina? No, pero cuándo, en fin. Planear menús, prepararlos, comprar, aderezar y limpiar la cocina lleva todo el tiempo. Igual que Jackie. Os volcáis en el trabajo y nunca descansáis. ¿Nunca te has preguntado por qué? No soy igual que ella. Pero tú también estás siempre trabajando. No tienes tiempo libre y haces de veterinaria. Sí, porque Saint Ignace es mi hogar. ¿Por qué quieres alejarte tanto de tu hogar? Mi hogar. Ese en el que vi cómo sacaban a mi madre de la destilería sin que volviera a despertar. ¿Cómo iba a poder ser feliz? ¿Lo eres ahora? Vamos a apagar, se ha hecho tarde. Lo lamento, Alice. No quería recordártelo. ¿Te acompaño a casa? No, gracias. Cojo el ferritardo menos. Una noche, bolita. Sí. Atenta. Cuando entras al agua, te pones sobre la tabla boca abajo... y empiezas a remar. Cuando se acerque la ola, olvídate de tu instinto. Entonces, te vas levantando... hasta colocarte en esta posición. Y luego... Jackie. ¡Gracias! 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 Me he criado en esta costa. Montamos sobre una tabla antes que en un triciclo. Surfero. ¿Alice Davies? No pretendía asustarte. Es igual. Hola, agente Merton. ¿Cómo está? Está mejor. Alice. Llevo tiempo queriendo hablar contigo sobre aquella noche. He visto muchos incendios. Pero el que hubo en vuestra destilería, con tanto alcohol almacenado, debió de suceder rápidamente. Necesito saberlo, Alice. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Cómo arrancó ese fuego? Cuando llegamos, tú y tu hermana estabais en el patio. Se os veía confusas, pero no quisimos agobiaros con preguntas. Tienes razón. Pero ¿de qué sirve hablarlo? ¿Tienes frío? Sí, un poco. He traído una chaqueta. ¿Papá? Sí, he estado en la destilería Davies. La empresa pinta bien, pero... Lo sé, quería acabar las transacciones esta semana. Estoy en ello. Ya te contaré. ¿Qué ha sido eso? ¿Me estás engañando? ¿Soy un contacto? Jackie... ¿Me adulas para que te haga un buen precio por la destilería? Jackie, no es lo que parece. Intento... Gracias por la comida de negocios. Jackie. ¿Papá? ¿Sigues despierto? Aún soy tu padre. No puedo dormir si no habéis llegado a casa. Y quería hablar contigo. ¿Puede esperar a mañana? Sé por qué siempre sales huyendo. ¿De qué estás hablando? Tienes que dejar de culparte por la muerte de Hannah. No solo por ti. También por tu hermana. Te necesita. Deja que se vaya. No necesito que me cuide nadie. Aquí están mi vida. Y mi hogar. No hay que detener a la gente que siempre huye. Y menos a mi hermana, la que es tan sensata. Eso es injusto, Jackie. La muerte de mamá fue injusta. Basta. Es hora de dejar esa historia atrás. ¿Dejar eso atrás? ¿Olvidar que mamá podría seguir viva? Déjalo, por favor. No tenéis ni idea de lo que pasó, de verdad. ¿El qué? Olvídalo. Dejadme en paz de una vez. ¿Verdad? ¿Aquí vas a salir? ¿Verdad? ¿Alguien? ¿Ya trabajando? ¿A qué te referías ayer? Con lo de que no sabemos lo que pasó. No lo decía, en serio. Estaba enfadada, lo siento. Alice, no se dice en broma algo así. Y aquí vamos a dejarlo. No se dice algo así. Se ha pasado. ¡Mierda! Nunca había pasado bien. Es tú y todo falla. ¿Eso también es por mi culpa? ¿Sabes qué? Tú eres la única que fastidia las cosas por aquí. Ronald. ¿Qué tal fue la cita? Bien. Carla es una mujer muy maja. ¿Carla? ¿No será Carla Livingstone? Sí. Es una clienta mía. Es muy atractiva. Sí. Ya lo creo. ¿Qué sucede? ¿Son tus hijas? ¿Qué si no? ¿Qué debería hacer? He vivido tantos años en esta mentira que me la he empezado a creer. Pero esta noche casi se me escapa. Quería gritarlo, pero no fui capaz. Tú siempre decías, mejor una verdad que duela que mentir. Pero ¿qué se debe hacer si se sabe que con esa verdad se puede herir a otros? He estropeado la remesa. Anda, ¿la temperatura muy alta o el seguimiento fue tarde? Has estado muy atento. Claro, quiero que me contratéis para seguir aquí mi formación. Tenemos que contratarte, Freddy. Conoces todos nuestros secretos. O te damos un trabajo o tendremos que... Jackie, ¿podemos hablar? ¿Y de qué íbamos a hablar? Eh, déjela en paz de una vez. No pasa nada, Freddy. Sobre ayer... Eres un embustero, Matt. Me has mentido a la cara. ¿Crees que queda algo por decir? Jackie, yo no te he mentido. Tenía que atrasar las cosas con mi padre o me hubiera hecho volver a la central corriendo. Y no quería. No ahora. ¿Por qué no le dices a tu padre lo que quieres hacer? Yo... Yo sigo con la tradición familiar porque lo he decidido. Si quieres hacer otra cosa, díselo a tu padre de una vez. Jackie, tengo que ocuparme de la empresa. Pero una empresa familiar así me lleva noche y día. Lo sabes aún mejor que yo. Y quisiera heredarla. Pero no solo. Lo de anoche en la playa no surfeaba hacía siglos. Había olvidado lo que era ser libre. Así de fácil. Fui sincero anoche. Confía en mí. Es el momento de que se vayan. Aunque no te guste. Las tuve que criar solo cuando falleció, Hanna. Soy responsable de ellas. ¿Fui un buen padre? ¿Soy un buen padre? Ya no lo sé. Eres el hombre más bueno, el más dulce y cabezota que conozco. Y eres el mejor padre que alguien podría querer. Y estás guapísimo con esta chaqueta. En esa cita, mientras estaba sentado esperando a Carla, me pasé todo el rato pensando en lo que pasaría si aparecieses tú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú cuál crees que fue mi motivo para organizarte esa cita? Tú y yo. Tiene buena pinta. Cornish Pastish para la comida de prueba. El señor Marigón no se lo esperará. Y estos pasteles combinan con todo. Especias exóticas, marisco... Dime, ¿qué pasó anoche? ¿Hay algo que yo debería saber? Mejor olvídalo. Jackie y yo estábamos peleadas. No dirías algo así sin motivo. Deja el tema ya. ¿Y cómo dejarlo si ya no somos sinceros? Somos una familia. Si no podemos sincerarnos, vamos a... Hola. ¿Puedo ayudarte? Freddy, puedes cortar patatas. Bueno. Matt, quiero confiar en ti. Pero si vamos a tener algo, no vuelvas a mentirme. Nunca. Prometido. Quería darte una cosa. Es tuyo, ¿no? Lleva tu nombre. Para Jackie. ¿De dónde has sacado esto? Del trastero junto a la trampilla. La trampilla. ¿Qué ocurre? ¿Ha hecho algo mal? Mamá me lo dio por mi cumpleaños. Tras el incendio lo busqué durante días como si así pudiera recuperar a mi madre. ¿Y aquí? 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 ¿Podríamos hablar, agente Merton? Sí, pasa. Gracias. Esa tarde, tu padre había salido por trabajo. Era mi cumpleaños. Papá quería hacer dos entregas y mamá había ordenado el jardín tras mi fiesta. Cuando sonó la alarma, nos fuimos para allá y entonces... ¿De verdad quieres saberlo todo? Debo. El trastero estaba en llamas. Pude sacar a tu madre de allí, pero ya estaba inconsciente. Daba lástima veros a tu hermana y a ti. Os quedasteis en el patio totalmente aturdidas. Yo tengo la culpa, dijo Alice. Culpa mía. Y tú tenías un peluche agarrado en la mano. ¿El oso? ¿Lo tenía yo? Ginny. ¿Sabes alguna cosa más? ¿Qué pena? Oye, que es una pena. Que con esto el señor Marigó se quedará encantado. Y me había acostumbrado a teneros a Jackie y a ti aquí. Ve a poner la mesa. Freddy. Veo concursos de cocina con mi madre. Muchas gracias. De nada. Mucha suerte. Ya es la hora. Señor Marigó, soy Alice Davies. Y nuestro chico en práctica es Freddy. Frederick. Me alegro de conocerla en persona al fin, Alice. Hola, Frederick. ¿Y esta es su casa? Con este paisaje, esta destilería, este ambiente, me sorprende que nadie haya pensado en inaugurar un restaurante. Me muero por saber qué me ha preparado. Oh, y los otros invitados. Este es mi padre y ella, Eleanor Bixby, una amiga de la familia. Hola. Hola. Y muy buenos amigos, ¿o no? Tiene un edificio imponente, señor Davies. Sí. Lleva generaciones en la familia. Sí. Acompáñenme y se lo mostraré. Con gusto. Mira que dos se han ido a encontrar. Me acabaré poniendo un poco celosa. ¿Dónde se ha metido Jackie? Creo que está llegando y Tomás también. No te preocupes, querida. Tus artes culinarias lo dejarán mudo. Eso espero. Estoy muy nerviosa. Si esto sale bien, sería todo un sueño. Me vuelvo a la cocina. ¿Freddy? Sí, claro. Que no se te caiga. Eso espero. Ay, Trae, yo te ayudo. Como la comida sea tan buena como el pulsa. Ya, lo prepara Jackie, mi otra hija. Sentaos. Pastel de marisco con pétalos de violeta. Señor Marigo. Gracias, Anis. Como muchos restaurantes... Lamento el retraso. Una urgencia. La vaca del señor Davenport ha tenido un parto complicado. Buenos días. Tomás Mills, nuestro doctor para todo. Eso parece. ¿Dónde está Jackie? Ni idea, pero tengo que empezar. Que aproveche. Gracias. No puede. No puedes cogerlo. Jackie, Jackie. Devuélveme a Ginny. Jackie, Jackie. Dame a Ginny. Jackie. 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 Mamá. ¡Ah! Alex, lo positivo. Ha captado perfectamente lo que representa esta zona. El marisco, las hierbas regionales, la belleza del paisaje. Ha sido una revelación. ¿Y lo negativo? ¿Que se acaba? ¿Le queda algo más? Solo me queda preguntarle cuándo podría empezar, Alice. Gracias, señor Marigón. Un brindis, por ti. Gracias. Salud. Salud. Vamos. Salud. Tenga, Ginny. ¿Jackie? Ronald, espera. Alice, no sé qué es lo que acaba de suceder aquí, pero creo que tiene algo importante que hacer antes. Con todo, ha sido extraordinario. Lo siento. ¿Qué? 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 ¡Jackie! ¿Qué le ocurre? Nunca la había visto así. ¿A dónde querría ir? Al cementerio. Oiga, señor Davis, si es un tema de la familia, quizá es mejor que hable con ella alguien ajeno. Ronald, déjale. Lo he recordado. Lo he recordado. Estaba en el trastero con Ginny. Alice y yo volvimos a discutir. Yo le había quitado a Ginny. Me escondí y jugué a la destilería con velas y con taros. Quería sorprender a mamá con una ginebra que hubiera hecho yo. Y Alice empezó a llamarme para que le devolviera a Ginny. Quise esconderme y se me cayó una vela. Prendió rápidamente, todo se llenó de fuego y humo y me escondí en la trampilla. Nuestro sitio secreto, que solo nosotras conocíamos. Fue culpa mía. Mamá murió para poder salvarme. Fue un accidente, Jackie. Eras una niña. Alice también era una niña entonces. Nos mintió a todos. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por qué dijo que era culpa suya? Siento mucho lo de ayer. Me tenías muy preocupada. Matt estuvo allí y se lo conté todo. Me ha sentado bien hacerlo. Significa mucho para ti, ¿verdad? Tengo la impresión de que puedo confiar en él. Aunque me asusta que me decepcionen, no podré soportar que me vuelva a mentir a alguien a quien quiero. Mientras todo ardía, me sentía tan triste y tan enfadada contigo. Pero eres mi hermana pequeña y solo quise protegerte. Nos engañaste a todos. Hasta que nos lo creímos. Yo misma olvidé la realidad. Jackie. Pero me atormentaba. Siempre me he sentido responsable de la destilería y de papá. Me sentía culpable por algo que no era capaz de recordar. Y yo acabé huyendo por algo que no hice en absoluto. Ya. El incendio lo provoqué yo. También fue culpa mía. Si te hubiera dado el maldito oso de peluche... No hables así de Jenny. Esto tiene que acabar. Eso fue hace mucho y siempre nos ha dividido. Puede que no haga falta. Ahora que sé la verdad y tengo a Matt, podría dejarlo todo atrás. ¿Es lo que quieres? ¿Qué me dices? Aquí iría una mesa para seis o siete. Y allí estaría la barra. Allí al fondo la cocina, que se podría ver. Tendríamos nuestra carta, cartas de ginebra y eventos. ¿Qué dices? Genial. Tendrías tu restaurante. Nuestro restaurante. Davis, destilería y gastronomía. Era verdad. Solo era un cuarto. Quizá ya va siendo hora de que aquí suceda algo bonito. Thomas. Hola. Jackie, ¿cómo estás? Mucho mejor. Ah, perdona, Alice. Es para ti. Gracias. Oye, mira, te quería decir algo. Oye, romántico, me quedo aquí. ¿En serio? Tú eres un motivo. Disculpa. Es igual. Doctor Mills. Señora Connor. Claro, voy ahora mismo. Una urgencia. Gracias. Tomás. Sí. 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 Madre mía, ya era hora de que esto pasase. Hay que ver lo que has costado. ¿Quiere vender? ¿Jackie lo sabe? No. Y no debe enterarse. No puedo hacerlo, señor Davis. La destilería es su vida. Lo hago por Jackie y Alice. Quería que la destilería las uniera, pero pesa como una maldición sobre nosotros. Tiene que acabar. Mi padre se alegrará con la venta, pero debo hablarlo con Jackie. No, Matt. Eso no va a ocurrir. Con todos mis respetos, pero ¿por qué no lo hablan entre ustedes? Mi decisión es firme. O la compran ustedes o se la vendo a otro. Pero creo que estaría en buenas manos con usted. ¿Cómo haríamos la inauguración? Una cata de ginebra sería buena idea. Como aperitivo. Luego vendría una selección de la carta. Con especialidades locales y pasteles. Y otra cata de ginebra. ¿Quieres emborrachar a los comensales? Dejarán más propinas. ¿Ha venido el repartidor? Es del jurado. Ábrela. Solo devuelven las botellas rechazadas. Premio para la maestra destiladora del año en Cornualles. Lo tienes más que merecido. ¿Nuestro padre ha vuelto a casa? Creo que sí, ya ha llegado. Papá, no te lo vas a creer. Jackie. Jackie ha ganado el Fine Spirits Award. Te felicito de corazón. Tengo que contaros una cosa. ¿Qué haces aquí, Matt? Tu padre y yo... Hemos firmado el traspaso. ¿No lo dirás en serio? Sí. Lo he pensado mucho. Con todo lo que ha pasado en la destilería, nunca vamos a estar en paz. ¿Pero qué has hecho? Has vendido nuestro hogar, nuestro futuro. Nos queremos quedar aquí juntas. ¿Os queréis quedar de verdad? Me lo habías prometido. Que no volverías a mentirme. Tu padre lo ha hecho por ti. Sal de aquí. Jackie. ¡Lárgate! Matt no tiene la culpa. Le amenacé con vendérsela a otro y le he hecho jurar que no te diría nada. Si te tienes que enfadar con alguien, es conmigo. Seguro que tu intención era buena. Los Davies llevamos 200 años luchando, pero toca replantearse cómo hacerlo desde ahora. No os preocupéis, lo arreglaré. Era el contrato. Quiero poder confiar en ti y saber que estarás ahí para apoyarme. Sin más mentiras ni secretos. Cuando vine, pensé que darme tres o cuatro días me hubiera ido de buena gana tanto discutir con Jackie, pero se ha arreglado. Espero que papá sea feliz con él, Eleanor. Se lo deseo de corazón. Me encanta volver a verle reír. Jackie ha cambiado. Vuelve a creer en la vida, una vida con Matt. Todo ha mejorado desde que recuerda lo que pasó. Es mi hermana y me enorgullezco de ella. Y Tomás y yo... Me asombra que la vida te brinde tantas sorpresas. Y ahora, debo planificar el diseño del nuevo restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!